Voy a meterme a ver esta, voy a meter esto en esto Yo todavía no le agarro el ritmo, bueno, pero ya le voy a agarrar Porque igual como estoy jugando el Genshin Yo estoy en 14 todavía Ah, pero es que el Dan es la única que juega Sí, hace cualquiera Ahí está el Henry, buena Henry, ven Aquí estamos con el Rapin, con Rapin' Son Sí, ven, sé, bonito Buena, Yuyuba, ¿cómo estáis? Calma, voy a tirar el live al Discord O si podéis tirarlo por mientras Ya, ya, buena, buena Se ve re feo Buena, buena, ¿cómo estamos? Ahí estamos con caña ¿Cómo tiene que ser, fútbol? Se supone que está hablando del Rapin' porque no se escucha ¿Sí? Se supone que está hablando del Rapin' Ya, no lo vamos Quiero, ¿cómo? Ahí, ¿cómo estáis, Raul? Ve la configuración Rapin' Entretanto Ah, ¿qué juego del sucio? El Genshin Impact De eso estamos hablando Hashtag Rainepfail Usa el Yuyuba, ven ¿Ven legal? A ver, pregunta algo A ver si los cabros te responden A ver, cabros ¿Escuchan al Ripen? A ver, a ver, nada más ¿Cómo está Iván, Renato? No, no escuchan al Ripen, ya Eh, dime obviamente igual Para revisar yo la configuración Dale, dale Mientras tanto Esperemos Que llegue más, cabrón Lo escucho tanto como el tumor En el Discord Bueno, creo que el pelado Ayer echó al funadito Del Discord Y esa weá Yo no La voy a permitir Así que No sé, weá No sé cuál castigo Va a ser por el pelado Supongo que fue él Porque Porque estaba viendo Me habló el funadito Ahora por Discord Y claro Porque bueno Está en el Discord Y no sé si el pelado Lo habrá echado O el mismo Kit Teton Lo habrá sacado Del Discord Ahora lo escuchan Ahora está hablando El Ripen Por si acaso Si no Para que veamos La configuración El Ripen No me salude Demás que habrá sido El Kit Teton Sí, yo estaba pensando Que eso más o menos Pero no sé A ver Déjame revisar Los baneos Sí, pues El hermano chico Es que El El pelado Estuvo ayer Solo acá Con mi computador No se escucha No, no te escucháis No sé qué onda Déjame Déjame revisar A mí El tema De la configuración Acá A ver Configuración avanzada Configuración de audio Compartido Yo lo tengo No sé Qué onda A lo mejor Tienes que subirle El volumen A la configuración De tu micrófono A lo mejor Como Muchacha fui yo No sé ¿Quién voy a hacer tú? Sí Tenemos el audio Compartido Activado Ya A ver Calma Vamos a salir Los mensajes del grupo Del grupo Y Me meto Ahí sí Ya Ahora estamos En el RIPEN Voy a ver Los mensajes Del RIPEN Calmado Calmado A ver Ahí sí Me escucháis Ahí 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 active La configuración Del grupo Permitir Porque ¿Verdad Como lo hice Johan? Ah Claro Sí Te iba a decir Que lo hiciera YouTube Pero creo Que ahí está Permitir Que se comparta Déjame leer los comentarios Por mientras Recuerden dejar el like Cabro Eso nos sirve harto O que el RIPEN Graba un video en su play Para ver si se escucha Sí Se escucha Ya wey Era la cuenta Mi hermano chico Dijo que me sacó Del Discord Porque le hacían bullying Y para lavar Los van a Arrgiviar Y llenarlos De bots Dile a ese concho A su madre Que si es esa wey Yo mismo voy a ir A sacarle la cresta A su casa Al kit De ton Por todos Wey Estaba a punto Por culpa de ese wey Estaba a punto De echarle la culpa Al pelado Yo digo Lo pateo Lo pateo Lo pateo Lo pateo tantas veces Que le haré Mierda ¿Cuál es mi programa? ¿Por qué no es esa wey? ¿Cómo que ya? Calma Ahí estamos escuchando Estamos escuchando El funadito Estamos escuchando El funadito Hola gente ¿Cómo que ya? Ya Ya ¿Por qué quieres hacer? Calma Le voy a mandar la invitación Al funadito Ahí está escuchando Lo que pasó Con el funadito Le voy a mandar la invitación Al Discord Invitar Ahí está El cove Es de 3 No es de De a 2 Vamos a jugar nosotros No Buenas León ¿Cómo estáis? El funadito Sabemos dónde es Así que Shhh Ya Listo Listo No Si estás escuchando El nuevo funadito Los que puedan Hoy día Conéctense al Discord Después del like Para que conversemos Ahora solo falta Que se caiga El directo Como lo Nada Nada Pero si nunca Ya no se me ha caído Un directo De rato Nueva partida Vamos a jugar en normal La biblioteca Se le lleva en pelota Eh No No está disponible Y tampoco lo voy a hacer Porque Strike ¿Verdad? A lo más me voy a poner secretaria Ahí estoy iniciando la partida Eh Le puse solo por invitación Ya Dale Ahí me tiene que Ahora sí Pues saludos a los cabros Sí pues Ahí lo está saludando Se va Está haciendo El pelota Por eso falta que se le caiga El directo Ah La misma No voy a puse Calma que estoy viendo Como le pasa al Rainer Pero a mí no se me cae ¿Estás viendo la cinemática? La otra vez La otra vez Hubo una falla Con la capturadora No se cayó el led Se desconectó la capturadora Y se ríe El programa no lo puse Así que todo hay que reiniciar Eh No sé leer Así que Paso Yo empecé Por si caso Estoy viendo la cinemática Inicial A ver si me deja Una misma partida Mira como a ver ¿Cómo estáis? Unirse a partida Eh es que Eh 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 Esta es la gripe Pero si yo Yo te tengo que mandar la invitación Dame un momento El menú del trego Se mueve a treinta Aquí sí se nota la diferencia Uy la hermosa ¿Quieres verme bailar? Alguien dijo economía Ay que miedo Por el Toma Voy de secretaria Por si acaso Una vez 8 veces Si voy de secretaria El único traje que tengo Desbloqueado porque este es el del funerito no gracias ahora sí, ahora que esto es el ripon pregúntale algo a los cabros por ripon ¿cómo han estado gente? ¿por qué tan cagones? ¿cierto que han estado cagones? no sé por qué un presentimiento un presentimiento la verdadera pregunta es el que en el jefe me da miedo el resident 5 es que el funerito me da miedo el resident 5 los negros son muy malos le va a dar la ansiedad le va a dar la ansiedad el Sikum está triste ¿qué le pasó a mi compadre Sikum? el Sikum está triste Sikum está triste ¿qué tiene? y es el meme Juan, revisa el live igual por si acaso para ver si te escucha ahí para ver si te escucha ahí tú a ver a ver mi nombre es Sheva Alamar Chris Redfield tu reputación precede tú, Mr. Redfield a ver, revisa el live igual por qué a ver, la, 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 la a ver sí, 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 se escucha la buena se escucha bien al ripon buena bastante fuerte escucha tu madre eeeen me he puesto juleado y escucha el tulor buena, buena, buena me he puesto no, huevo salió un foto te dan a valer jiji hoy no me bajaron el live del God of War, huevo pero sí me llegó así como la notificación de que ah, puta, huevo, ahí sé nada explicita tu cagada de live mostraste teta, huevo sí se me dio un pezón se alcanzó a ver un pezón qué mal, huevo esas son las ventajas de grabar, huevo podéis poner una guada un foto de giriada, sí bueno, no, no, no a mí no me gusta el cuero poca, huevo qué pasó con las maracas después del juego eeeeh, murió de hambre sí se fue a su planeta mira, el otro pervertido a retorcho de mario le chivé a Gittay le vamos a jugar huevo huevo si hubiera tenido el skin dicen al tiro sale paja, huevo claro pero no, huevo qué pena dejad su like, cabrón a menos que alguien tenga un petiche con la secretaria y voy a verlo que va a salir uno claro que va a salir uno huevo tengo un problema, Diego qué te pasó hay 14 personas viendo y hay 7 likes, huevo man, 8 chico chico caribón capo gente ponga el like que creen que eso es caridad dele like coño y háganmo a dónde veo el tema para invitarte mmm es una buena pregunta Opciones, ajustes del juego Unir esa partida La pusiste como privada, ¿cierto? Si, la pusiste solo con invitación Ahí, entonces creo que me vas a tirar No, no me sale Ya, si, te voy a ganar con el R1 el mapa Uy, ya le están sacando la chucha al funadito, mira Ah, no, puede ser, es el hermano del funadito Ah, no, no, no Ay, no sé Unir esa partida Partida personalizada Capítulo 1 de 1 Tengo Gimbo, épico Epicardo, amigo ¿No te da la opción de estar invitado? No, todavía no, es que no me apareció todavía Yo estoy esperando Al menos en pantalla diría es fácil Claro Punto de control A ver Ahí está, invitar ¿A dónde está el R1? R1, R1, son Ahí está Inviar invitación Ahí está Están investigando Luego la receta Investigan en el Copi No, por receta Salió antes del Copi Esperemos a que se meta ahí el ¿Cómo se llama? El R1? Uniéndote a una sesión Así Métete Métete, pinche negra Buscando partida A la que unir Error Mentira No, por lo que él dice Like Vamos, cabrón Que se puede Esperando respuesta Sí A ver Esperando respuesta No quiero que se escuche Doble Espera jugar directamente Revisa la vertida Ah, ya Tenís que Punto de control ¿Vos voy a avanzar, creo? Ya, sí Voy a avanzar por un minuto Se me olvida Que aquí la cámara Sigue siendo Rancia El león dice Van león ¿Va, león? Sí Con gusto Con gusto, weón Con gusto Ah, yo ya Verdad que no, weón ¿O sí? Ah, sí Sí puedo Denunciar O bloquear Comprar ¿Qué puedo comprar? Ya listo acá en tres Una pistolita No, pero si te dan pistola No tengo suficiente dinero No alcanzo a poner price No tengo dinero Vayanse a la chucha A punto Ay, no A ver A ver No me tienes Hay una pistolita en el inventario La que edita Ah, yo la tengo A punto A punto Estamos a punto El rey prendió dislike Chubuche Sí Los dislikes Nice Es que estos son cagones Van a dislike Y después Se corretienen Tiro Fue el kit tetón Este es el hombre que no tiene plaza Ni mala comida Coincidencia No lo creo Manda la victoria Y juega combo Speedroneando Chubuche, weón El 6 se puede, weón Sí, eso va así El 6 se puede Acá no Pero aquí va la pregunta ¿Por qué no juegan el 1? ¡GANCE! A ver, coche Puta, tenemos el 1 Pero no, se puede cooperativo También tenemos el 0 Ya, ahí está lo que hay A ver Ya tengo la victoria Compré el objeto equipado Ahí Uy, equipar No tengo el Qué mal, weón Ahí está Ahí está, weón Si tiene el fetiche con la secretaria, weón Tú, de este reí, weón Jaja, déste Que es el único traje que tenía, weón ¿Dónde están los camellos con metralleta? Oye, había una foto que Debe ser más fake que la que Este era un camello Le montaban una metralleta en el NOMO No era un camello Era una alpaca Y era en Argentina Chubuche Agüeonao, agüeonao Agüeonao Si Oh, me vengo Que mierda Lo siguiente que No, no, no No me gusta el pan tostado Se me paró Antes de jugar De nivel 1 y 0 Tienes que jugar De nivel pachinko Pues si no te da la ansiedad Créeme Ah, está bien Te chunto Calma, déjame ver algo En la configuración Para ver si es que puedo Mover Los controles Algo del mando A ver si es que puedo hacer Que la cámara se mueva Con el Stick derecho Si, 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 si Podí Configuración Usted de mando Es el tipo B ¿Tipo B? Si L1 L1 Estaba el tipo E Y se sentía raro En la cámara ¿Ya es? Si, si Con este Si Y si te llego En el Pene Bueno, estoy mamadísimo Bueno Si, lo que es con este Ya vamos Dinero para mi Estoy llevando Toda la plata El rape me va a cargar En este juego Ojito Si Que real Como se mueve El mono En la cinemática ¿Qué hago aquí? ¿Cómo vi? Eh Creo que estoy Bueno Acá hay unos Unos ricos cráneos Que rico Ojito Chucha Ojito por los necrofílicos Esta bata todavía está caliente Bueno Ahí dice Todavía está caliente ¿Qué hace aquí? Ya fue Ahí todo Es tuyo En los comentarios Que dice Instagram de la minita Chucha Realpencita 3.0 No Pero compadre No haga eso Jajajaja Otro Vuelve que filpan colores Jajajaja Que guapa Rey Pempan el león A ver Ojito Aquí hay una hierbita Para mi Hay marihuancha Yo soy más malo De estos juegos De disparos Jajajaja Jajaja 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 Voy llegando Si usted es normal Es que recién estamos probando el juego Normal no Es solo para transmitir algo Es para los lole El león bloqueo Jajaja Jajaja Que bloqueo A ver Que bloqueo Este compadre Lo leí Cuando chico me da asco Jajaja Este juego a polegi Jajaja Vean Ojito cero El león Mire atéxo No Mat my Jajaja El jajaja 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 Yo detente Sigo Hay jajaja 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 you Jajaja 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 cae el leon jaja que es vici y que nos cuentan pues cabro como ha estado el fin de semana yo ayer no me conecte con ustedes al discord porque llegue y el pelado estaba roncando y estaba el gente con el relato o no va roncada por arriba o por abajo te leo los comentarios ya el pelado va a leer los comentarios ya ay yo quiero yo quiero aplástalo toma el del leon a ver leon for president del daf el que se pichi no tiene covid ha llegado dice como se dan raipe en 777 no existe no se asusten dice el yuyuba como dijo el yuyuba que cosa de pelado el raipe en 777 no existe no se asusten esperate la asociacion se va a desintegrar ahhh muerto dice el tomate chuuuua pero como este cagón este bueno han dado re cagón el rauul creo que acá había un tesoro mentira no había un tesoro no me acuerdo si era matando a los hueones o hola de saludo o hola de mar no hay que ir con h ah ya corre 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 hacia donde hay que correr para acá para acá el chile mi niño leí esta que vengan negros julia jim que vengan los negros julia no me puedo confundar porque yo también soy negra es ratista aeee yo soy negra jiji jiji no lo he visto acá nunca he visto huev en mi vida te quieren dar super 8 dice el tomate jiji calmo ahi esta esta huev me da paja siempre del 5 que era la huevada de que tenis que abrir este tipo de portas siempre da 2 jiji que mal es un hache gigante pero no creo que haya cortado precisamente árboles mhm ocajule aqui no esta el ah que a veces el dale llévate ese una toma de antofagasta el juego jiji 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 que vamos si si pueden compartan el live eso nos ayuda no hios no muera es un rango que le dio un dislike huev creo que el ohio aqui mira al cual que puso el dislike esta huev le va a pasar chuuuuche pero como le podre disparar este huev? parece no se se para el pv creo que no confirmos son antofagastinos ya vamos Pensé que había un tesoro Que me encanta el dinero Acá hay una hierbita de Rippen Y acá hay bala mayor El pelado se escucha bien, cabro Listo Quédate las balas esas Igual tenés creíte bala Eh, fue tranquilo, la voy a perder esto Que cabe en el tipo del hacha Es por ahí donde me mandó un audio Oye, este helado desbloquea Me quiero decir algo súper importante No, pero si se desbloquea solo Si no en 300 segundos Son 300 segundos que tenéis que aguantar Ahí hay bala Más marihuancha Llévatela tubo, yo tengo Tengo una combinación de hierba Arroja y verde Tengo carga así que puedo estar acá No, oh, boom Queda con el enchufe nomás No, mentira, está bien Dice, oh, este conche de su madre Ahí están los negros No, ahí está la gente del rechazo Si, bro Y no, estos son los de la prueba Ah, chucha Los macajos de la prueba Y por eso, a prueba Ahí está el evangélico La prueba del demonio Oye, este es el infierno Están matando al evangélico Por rechazar Légete los comentarios por la El toque del rey Pongan un monstruo Para que se vea blanca, porfa Dice el furaero Monedito, ten paciencia y ten fe Y evitarás la catástrofe, dice el león Chucha Si, por apruebo, dice el toque Si, por apruebo Chucha Nos pillaron, güey Que, pero, ¿cómo? ¿Cómo que no habrá, culiado? Nos van a afuenar, güey No, ay, no Fui bien mamadísimo, sí, güey De tanto pegarle a las piedras, güey Deja una abierta, güey Para que se metan por una ventana Eh, sí Está bueno, listo Ahora, por menos Ah, está mal Ay Atui Atui Macaco, macaco Y de contra Hay bala Gas para presidente Con serie, se está mal Sí Ay Ah, ¿dónde están las balas? Bueno, acá también hay Chucha Ah, aquí están Muy bien Llegó el momento de gastar balas Lo que más me gusta Llegó el momento Venga, puz negro, puñado, venga Buen, yo soy romano, buscando a estas güey Sí, cualquier güey, cabro Mala mía, nada más Maravilla Ay, no, llegaron los negros Ahí Ahí, un cuchillo, ¿qué pasa? No, 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 no No, 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 no Yo ya, deje, a mí no, no No me gusta Ahora La degollada Nada La degollada Blanca, ¿quién? Chivas Está muy bien Sí, está muy bien así Dice el Llewitz Sí, ya voy a la forma ¿Qué pasa, Nicky? Dejémoslo en el Último La guarda, aquí viene el El Colmado ¿Es de la chita? Dale, dale Pégale, pégale Oh Pégale, guate, pégale, guate Ahí, Diego Cás, dice el tomate Dale, dale Chuche Ahí está el compadre Corre, güey Ah, ahí está Ahí sí, ahí sí Corre ¿Dónde está el bubonero? Te sigo, te sigo, te sigo Dale, alza, alza, alza Corre, el rey, me pierde, imbécil Chuche, el rey me está peleando solo, güey Típico guapo en mal la marcha de por el apruebo, es que luchona la barriga de arriba mira por acá hay una metralleta, mira a ver el meo puñete suya ahí está todo el culiao todo el culiao acá hay una metralleta si recogís balas el funadito dice y dice dame la explicacion de porque tengo que comer cereal con confort y dice y dale buenas hoy dia subiste el poste que ahi va el palo que quieran disfrutar uuu que tal ay me duele la vagina por el rapen el rapen la cago estaba jugando como un crack y ahi la cago mira el rapen seguro todo lo veo sigo mas encima para mia el rapen estáis despertando la rapencita sigo ahi 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 me confundo entre tanto negro me camufla asi conche de su madre venga lo suyo ahora pega ahora pega ahora pega ahora pega ahora pega chiquitoso no el rapen no no si adios m el rapen si venga venga oh venga Uhhh el payaso culiao este aqui era el rey pensase de los huevos, yo no me acuerdo ni nada este no, dice el ruiz este culiao, el cero no, el pepe el pepe el pepe espérate que se los pitee ahi tenis bala de medalleta chucha ahi esta el romeee no volvió no volvió no volvió no ahhhh si iban a jugar donde esta ahi? que esta recogiendo leone escapó por el tomate leone escapó ahi chucha ya esta ahi guayaño 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 ahi es bala recoge oh oh no 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 si granada una cuenta en poringa me da paz hacerme una que weird una cuenta de taringa parece no 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 si creo que si ahi viene ahi viene 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 no 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 pero cargamos mierda no hay ni fijado aqui hay granada yo te pongo una de poringa nooo ay papita que me muero dude ahi ahhh está de corto a león reba lab la zorra con permisolex tambien ve la dit ahora esta que hace mi pala calmo tengo que equiparme la cago 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 dame tesoro una matanga buena 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 cuidao guacacule corta las cruzas, ahi siempre hay banda si, si, no se, ahi encima hayan todos con granada putar, que valor de esto listo, trofeo desbloqueado como ahi dice, utilice el... ah, si si granada, si, es que no estaba con la granada en este momento no estaba, no estaba con granada encima como le cambié la configuración de bando y va como que me enredo a rato es la costumbre despetate un poquito plaza de dignidad de verdad y chicos un saludo Omaha 이걸 que están viendo ahora mismo muchas gracias por estar quite por suscribirte den lucky policía de EEUU Jajaja no Chata loco Biblia 2 Oquito la Biblia 2 Una metralleta Yo no voy a andar con metralleta Voy a jugar la escopeta mejor Me cagaste ¡Pama máxima! Dice el Grim Oquito el Grim Ahí llegó la marcha del Black Lives Matter Dice el Tomás Ahí vendí esta vea por si acaso Dale Voy a mejorar la pistola yo creo ¿Marcha de quién? Dice el Tomás de Rony Ah si se me deja mejorar Buena 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 ¿Cuánta plata tenis Diego? ¿Es un Paco Grim En una marcha del Black Lives Matter? 6.009 tengo Raypen Ya a ver ya está Parece que no Ah ya buena No no ¿Es separado? Si es separado Buena Es que cuando ves la misma pantalla Me dais bala Por favor El Komori dice Aseguran las porras eléctricas Oye las porras eléctricas Son buenas El Pepe dice ¿Sabían que saldrá una serie de CGI? De Resident Evil en Netflix ¿Si? ¿Cómo se llamaba esa serie Raypen? Eh no me acuerdo Si tenía un nombre Si aún Ahora todavía tenía un nombre A ver busquen Raypencita Saluda a León Mándale un saludo al león Un saludo al cagón Juguemos rocket Ay Aso Eternal darkness Creo que era Eso me suena a juegos de Gamecube Porno eléctricas A todo esto Tengo el Resident Evil 0 y el 1 Y nunca lo he jugado Más allá de Un par de horas Le stink a ver live de esa weá Apurate Ripper Que estoy viendo Si tiene un nombre Esta weá Mejor igual la metraca No más Full Raypen No tengo plata Ni una weá Chuche No alcanza para andar ¿De verdad no te alcanzaba? Dice No podía adquirir más mejoras Ah ya Ah ya las mejoraste entonces El 1 remake O del clásico La pistola A ver Calmado Espérame un poco pelado Yo no puedo ver tu inventario ¿Cierto o no? No creo que no Ponele a punto nomás ¿Qué me decís pelado? El 1 remake El 1 remake El 1 remake El 1 remake El Resident Evil 0 ¿Cuál es? Dice el Rimm El que viene antes que el 1 El 0 es la mina de todo Si ¿Cómo se llamaba? Rebeca Rebeca Si Rebeca Exploremos acá primero Riffle El Pepe me asegura que Creo que no había tanta weá ¿Y el Billy? Pero igual por ese caso ¿Y el Billy? De terror no Que da miedo Dice Tomás Si ¿De ansiedad? Dijeron Claro ¿De ansiedad? Ay ¿De ansiedad? Lo ganas ni una weá El que utilizas a Rebeca Ya es un prófugo Dice el Comori Si Si ¿Cómo se llama el otro? El Billy 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 Cuen Es un Carlos Se llama Billy El buen Billy El Billy Y digamos que la otra buena se llama Mandy Listo Bruh El Cominster no dice Ojito Usen el código CHECHE En avivas para descuento Si Pero puedes tener el tren Da miedo Dice el león Ojito Ay Antigua Dice el tomate Tren en una weá No hay calmo Estoy revisando igual por si acaso Da miedo Cagón No hay tona A ver aquí A ver aquí Oye Billy Mandy dice el tomate Ok yo con Billy Mandy Ola me toca Ah Ya Ya No 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 Continuemos nomás Dale Juega el remake Se supone que es el más difícil Sería interesante verlo jugar Eh Remake no es difícil ¿Dónde está ahí? Tiene cosita Eh Tiene cosita Código CHECHE En fornite Va a un skin Dice el león Chufre Oye Esto león ¿Por qué no juega el rocket con nosotros? Tenemos bastón en equipo ahora van Si Y el pelado también juega El pelado también juega Ojito Todos juegan ¿Di? No Si Si Todos juegan Todos juegan A ver Juega el Farber Lace Dice el tomate Jiji El nuevo juego ¿Cuál? Era una nueva que venía en los configuradores antes Un chubuche No Mira El El Rappen de Malocacha por la cuestión de crear tortas Si Hay una parte en que le dice Ah Ya 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 Lo voy a crear tortas Que buen juego El nuevo juego Lo diré por milésima vez Sube Minecraft Es que A mi no se me da el Minecraft Lo diré por milésima vez No quiero Yo sé que sería chistoso Yo sé que sería chistoso con el Rappen Pero es que el Rappen no lo tiene Y no se lo va a comprar Yo se lo compro Chuy Sí, pelado Cosas El Creme es el Nemesis El Nemesis del equipo de Chaolin Si Y Creme Dice el Javon Serrano Este bueno No es más malo porque no se puede Ah, yo por eso pensé que era Nemesis Ah También tienen Xbox One No, no, no No, no, no me cansa ¿Quién preguntó por los Xbox One? No, no, yo no No estoy jugando en X No juego en X ¿Cómo que Tomate? Perdón, Tomás Tomás Es que Uno se confunde Oye, suben Fire Dice el León Minecraft Es un Smash Dice el Comori Es el Travian Es un Smash Dice el Pepe ¿Pueden creerlo? Oye, sí Eso Es que creo que No lo hemos conversado con los del No, no, no lo hemos conversado con el Era un meme, weón El meme se ha vuelto El viernes No se pudo El sábado se supone que iba a hablar Pero no se pudo Yo lo siento, cabrón Pero no me gustó Está bien, pues, weón Hay mil y un monos mejores Este es Steve Oye, qué feo El Kirby Steve, weón Sí Hola, weón Yupi 17 personas Dice el Comori Tú, se nos fue bueno No, no importa El pelado y yo Flipamos con el Steve Y con la Minecraft Sí, weón Subes Ah, verdad Porque acá tengo que subir Para que Concibe la escopeta, weón Sí, weón En el año 1600 que parecía esto que pasa niggas no wele esta sacando las chichas punitas y andese de dev aun no saca de su juego si mala mia nunca fue mary steve era obvio que llegaria dice el de viva si no si eso ya tambien lo hablamos a donde tengo que tirarte aca riga ah si si ay si saltame wele ah no te saltaste y se puede coerlo isotopo isotopo aguante el pulpo brillante dice el tomate lo encontre raro pero me parecio bastante interesante literalmente hizo explotar el internet dice el comer si aun asi me sigue pareciendo no me gusta nomas no puedo dar explicaciones solo no me gusta ahora falta crash y nunca lance si o no gente ojo ahora no metan adelante ni a crash me bloquearon la palabra mine con el grimo cophead wele supuestamente escribiste el smash es que ya estos los trajes de cophead por rippern si ah que mal esperate creo que por aca hay un wele hay fruit en el continente negro ponchi 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 lo mal es que Travis parece que ya fue siiii yo le dice al pelago se que estoy terrible enojado apareció el traje de Travis nooo Travis y yo mori y yo dije no este 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 es el peor personaje de minecraft porque esta ocupando un espacio y mas encima me confirmo que este otro bueno no va a estar quien? el Travis de no more heroes reypencita only fans buscar dice el leon sii se lo que es la palabra minecraft dice el jojua ahi el pepe dice pero no mames como fue que llego smash antes que dante de day of my cry o sora the kingdom hearts es que lo que pasa es que es puro marketing sii es si eso es reypen obviamente sakurai no lo queria era obvio pero de hecho dijeron que le insistieron tanto a sakurai de que lo metieran que puta ween al final es plata ween es mucha plata eso ahi escucho un monton de negro chuch como en el video este del efectivamente huele un monton de negro jaja oi lo apuntele bien ahi si va el rope cuello que para el reypen en la ruta chuch tambien es una torcita en el cuello es que lo hayabusa ya si yo que claro mientras todavia puede estar el reyabusa en el smash no tengo drama por donde era la escopeta entonces reypen hay que avanzar hay que avanzar bueno uuuh segui dinero a un maricón el komori dice lo raro es que salio bomberman como traje teniendo en cuenta que estaba como asistente si adete por aca digo por aca chuch es el nico y aqui el compadre el pepe dice ni waluigi waa jiji 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 pero mal no esta waluigi waa se manda el komori estará al team de minecraft pero no wali creo que ya se hicieron amigos wey el pepe waa se viene clase acuerdense ay no otro waluigi fan dice jiji jiji ay habido como se llamaba el romeo el romeo falta los hijos el funadito del discord porfa dice el henry toma chuche me lo ganas y se que pocos querian a bomberman pero te confirmaron smash este es que ahhh bueno a mi me dio pena porque igual a mi me gusta bomberman bueno bomberman no va? no y man si no lo pusieron como traje para los miss que mal que mal asi que vamos diego tu puedes diego a tu mi le vamos a poner el traje de bomberman bueno si mas miedo si malas pero va a seguir roto o no? uuuu dice el leo esto ganas rapen confirmado para smash 1 el wuigi fan po wey aca hay malas diego wey ahi apachurra creo que esta puerta no se abre o si? parece que no ah esta cerrada aca esta la escopeta aparecemos ah no mentira acá tambien jejejeje a ver a ver si esta volando uuu va por aca ya hay balas de escopeta aca abajo ya me la llevo al toque loco a ver en esta parte va a salir una una rubia petarda si 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 me acuerdo llegale a la rodilla no le reventi el credo esperale 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 a la rodilla no va ahora si abri la cuarta hora yu dale el tomas dice yo quiero a don pepe y los globos jiii ahi el pepe dice F y el hamster no dice no te metas con los guarui y pan son como 2 y estar en este live aca parece la ruidia dice komori tipo parece que si es que ya que ya no quiero esparar la rodilla pero me gustaria ver como explota el universo si pasa es que yo creo Que Sakurai no lo va a meter también por meme Es que es un personaje tan irrelevante Es que claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a meter a esa wea? Se cayó Ay, se cayó Y no, Komori, no me cae ni una wea Ya escuchamos todo lo que tenéis que decir sobre Wallbilly Yo solo quiero a Dante y Hera Ahí abre esta puerta de carga Dale Ahí el Renato dice Yo solo quiero a Dante y Hera Estoy decepcionado por Travis Mala Se viene el Crash 4, así que Crash para Smash Pero si ya salió el Crash Boom Si, bueno, ya se quedó ¿A qué cosa, Rippen, le salió el Crash? ¿En qué? Eh, ya salió en... Como juego en el Magic Ah, sí, como juego ¡Esta la rubia! La rubia que le está por hombre Haceme un petardo A ver, acá está la escopeta Y Yuyua dice, fans de Wallbilly Son millones, pero todos son YOLO fans El Komori dice, mientras no salga más de Fire Emblem, todo bien Van a salir más Creo Giro La almabeja de aquí Ah, está barro Siempre van a salir más Ahí hay más barra, tío Voy, 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 voy El Tomás dice que son ricas la escandinava Calma, 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 dame un momento Veo que tenía sentimientos por ella Que pasó en Rencon Otaku Que sentimiento Que se está arriba de la verga Más te vale que no hayas sido tú Fue un idol que subió esa hueá Porque si no te va a dar nido ¿Qué hueá? Metemos al hermano y sacamos a este hueón Eh Ahora sí Vamos Vamos Y él era rubia Y lo borró Y el Yau Yau Que hueá, hueá No alcance a ver, hueá No alcance a alcance Ni una menos dice el Tomás Chuch Cuidado Ellos todavía están aquí Yo le daba, dice el que antes Chau, que estéis bien Efectivamente Fue ese hueón dice Juan Serrano De hecho Oye, hola rubia Yo tengo una teoría Que si pasa Me muero Y sería que saliese Waluigi para Smash Para promocionar juegos donde Waluigi sea protagonista No No va a pasar Pero muere, te veo Y santa, po Me veo guate, hueá ¿Primer jefe esta rubia? Ajá ¿Primer jefe esta rubia? No No, bueno, no, no No, antes de la jefe El primer jefe creo que era el Wun de la motosierra, hueá Claro No, el primer jefe el gordito Ah, verdad, hueá Después de la motosierra O chucha Jejeje 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 ¿Por qué chucha salió una rubia así de gratis, hueón? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, Julio ¿Qué es el buen hilo? Muerde, hueu No, el urogol ¿No? ¿Dónde se murió? Es Mario, hueá El urobor El urobor El urobor El uroboros Uroboros, huey ¿Dónde está ahí, culiao? Leántate, leántate Uy No hay jefe, mujeres Dice el león Jejeje Si hay Jejeje No, Diego Uy Primer jefe es el uroboros Dice el Hendrik Paón Cerro dice Juego de igualdito ¿Qué? ¿Eres gay? ¿Qué acaso eres gay? Si El Tomás dice Este juego es demonio Uy, viejo el nuevo guadito Diego, sale, 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 sale Me voy a la escopeta por Chuch El género es el león La estrella es trabuco para ti Si, pone el león Va a un jumboso Dale, tu liao Atómico Es atómico, dice el tío Jiji Está la Gil Dice el... Ok, decí vos, Gil también es heza acá Eso, topón, dice el jamón serrano Esa es pelea fanzene Dice el tómaris La de la Gil Brutal, dice el Pepe ¿Por qué tiene un nombre tan largo, güey? Pero... ¿Qué nombre tiene Gil? No me he fijado qué nombre tiene Dice el... You eat cereal with a pork just to taste milk Dile... Dile cereal El taca-taca El taca-taca No, 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 güey Cabrón Cabrón Cabrón, pero ¿dónde es ese esmeres, güey? GilRub34, dice el león Mira este, güey Mira, paquero de miedos, cabrón Payaringas, no, güey Payaringas, no, gente Cacharillas, no Cacharillas, no Aca se viene, güey Ojito Ojito, los peones están huyando Se viene a temblor Se viene a temblor Ojalá, güey Ojalá, güey Necesito un poco de emoción en mi vida, güey Bueno, ojito, no ha temblor en octubre, güey ¿Sabes que estamos a cuánto de octubre, güey? A cuatro A cuatro Mira, mira que rico, güey Se están demorando mucho Mira, que rico Mira, que rico Por acá igual están huyando, dice el Tomate Chuuu Nooo Ahora por hablar, terremoto, grado 10, dice el Tomate Calma, que se viene a volcada, güey Es del equipo Alpha, eh Chuch Está muy actito y pulido Si lo matan sin quemarlo, da un premio, dice el Comary Si lo matan sin quemarlo, da un premio, dice el Comary Entonces temblor confirmado No, pues No, pues Al revés, güey O no No sé, ripen No me acuerdo, güey Ay, creo que está muerto, dice el Tomate Hay como mil años que no puedo tomar Grado 10 Puliento, dice el Tomate Uh Jiji Dinero, 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 dinero Me gusta el dinero No, rico, pero lo robaste Me gusta el dinero Me encanta Me encanta Voy por mi mamadera con cerveza Ya vuelvo y se acabo encerrando Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pero, ¿qué cerveza? Ayer me cuére más que la, chuch ¿Qué cerveza? Más, no llegó curado Más, no llegué curado Llegué a dormir Y a escuchar al pelado roncar Oh, que fue bueno ese día, güey ¿Roncó por arriba o por abajo? No, roncó de verdad Por arriba Antes pronunciando la R como el Henry, güey Ay, no De carreta No, no puedo Y una cosa muy distinta del grado 3, dice el Renato Y una cosa muy distinta del grado 3, dice el Renato Y una cosa muy distinta del grado 3, dice el Renato Y una cosa muy distinta del grado 3, dice el Renato Un poquito de la hipoteca, güey El Tomate dice, ¿a quién se lo va a tragar el mar? ¿Lo giro? Ojalá, güey Ojalá, güey O sea, así me daría miedo Siii, el mar Ojalá, güey Ojalá, güey Ojalá, güey F, güey F por el tipo, güey F por el tipo, que no sé cómo se llama El tío pelado ¡Pelado! Está muertido Está muertido Ahora hay que pelear con el hemorroide, güey La hemorroide, güey Vamo A ver, despierta, lo dice el Tomate Sí ¡Pelado! ¡Pelado, respierta! ¡Respierta! Bueno, presta para el quinta, güey Tenía bala, así que en batalla Llego inconsentillo, dice el Grimm ¿Qué? No sé qué el ato de decirte, güey Ni idea, güey Eh... ¡Sii! Cusas... Eh... El Grimm ya es tarde, güey A dormir A mimir Como dicen los lolos Hay que estar a la moda con los chavos Ah, verdad El chavo... Soy un chavo ¡Chavo ruco! Si le bajó la presión, tráiganle una coca ¿Qué? Chile se autodestruiría con la nueva constitución, dice el Juyga Nooo Chuuu... El Juyga ricaza, güey Nooo, nooo Oigan, a todo esto, cabros De los que son mayores de edad A alguno de acá le tocó ser vocal de mesa Como para reírse en su cara O miembro... Del colegio escrutador Inocentillo, dice el Grimm Ah... A ver... Cabe ya aquí Ah, es que... Yo ya lo dije al inicio Yo no como pan tostado Si que no... No compare ¿De qué cosa? Estos hueones que andan mirando a cheva, güey Hey, pan tostado Pan tostado Pan tostado Menos mal no me tocó, conche de madre Dice el tomate No, dice el Renato ¿Aquí está el horno, güey? Me voy a tirar al horno Sí, por botón uro Sí Me voy a tirar al horno Calmado ¿Tenís para geliar? Eh... Yo gelé Tengo... Tengo... Marijuancha Dale Por... Por... ¡Oh! ¡Date la zorra! Mixta, dice el Comori ¿Qué? ¿Cómo se ve esa hueá, dice el Tomás? Tenís que ir a la página del Cervel Y colocar tu root No sé, dice el Comori Bueno, que pase el de... ¡Que pase el desgraciado! Del Kendri A ver, plata ¿Trae ahí toda la marijuancha? ¿Dónde está? Acá No la vi, no la vi La sopa... ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Vámonos! Este va a que me hace acordar a la parte del... Recién en el 4 donde sale el verdugo Si, güey Ah... Eh... ¿Tenís que congelarlo? Si salgo no estoy ni ahí, dice el Tomás Si ¿Pero te pagan, güey? Si, po Joquito No pagaste lucas, pero te pagan ¿Cuántos años tiene el Tomás, güey? ¿Cuál es como que presenta la llave de la puerta? ¡Pare, güey! ¿Qué diablos es eso? ¡Abre la puerta, imbécil! No, puro estruño Eso es lo que les va a dar niños si no se cuidan de las enfermedades Esa es la va que dejaste fue en el baño puerto, viejo puhueo ¡No! ¡Curo vida, güey! ¡Esto va a ser muy chica! La hueá viene a cobrar venganza ¡Veniste vida! ¡Y me abandonaste! Ya nomás macheteando, dice el Tomás ¡Chucha! ¿Cuánta plata te paga, dice el Grimm? ¡Era hueá el cole del cabrón! Depende, pues si soy miembro escrutador Creo que 25 Si soy vocal de mesa, son 15 ¡Buena Diego, dice el Cloud! ¡Buena Cloud! ¡Estamos con el Raypen! ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate A que se lo coman y lo rentan ¡Guay de Puerto Viejo, dice el Tomás! ¡Gusto, fúbón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! El Raypen, que ven Ojito que está el... El Cloud Raypen Espera, espera, espera Se lo coman, se lo coman ¿Pero que ven? Bueno, ya está ¡Da el amor! Raypen va a tener que encontrarse con su hijo En el programa de Laura, por ¡Dice Henry! ¡Muere este cagón de mierda! Raypen, chúspame la vida Ahí va a tener el... El otro... Ya va para allá, va para allá Ya va para allá Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Uy! ¡Sale con todo, papi! Fuego, díselo ¡Ay no! ¡Viene por mí! Bueno, 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 bueno Hola amigo Hola amigo ¡Adiós amigo! ¿Tú? ¡La bala! ¡Ay! ¡No, güey! ¡El mejor! ¡No, el tema indotraniaco! ¡Bueno! ¡El trozo de lo que saco, güey! Sí, pero ¿alcanza de salir o no? ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Está prohibido hablar del Fernando en este chat! ¡Adiós coj***! ¡Nos vemos desde el infierno! ¡Ahí está quemando! ¡Tírate a un pozo! ¿Quién? ¿Quién? Dice el cereal ¿Quién? ¿A quién nos referimos? ¡Compadre cereal! ¡Compadre cereal! ¡A todo esto! ¡Compadre cereal! ¿Usted es de Chile? ¿Es de otro lado? ¡Señor! ¡Es una buena pregunta! ¡Ah! ¡Murió rápido! ¡Eso solo catea más preguntas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Dios nada! ¡Espérate! ¡Déjame bajarle el... Invoque al Fernando ese! ¿Dice el cloud? ¡Sí, je, je! Ando estoy raping, no estoy Y a decir, acá va la llina, no soy china Soy negro Pantostado Ale Conejo de tomate Negrito Negrito Símbolita Buena ¿Puedes sacar pares? No, cuéntalo nada más Ah, igual tenía ahí harta Ah, verdad que ya están estas de los símbolos Estaba ahí, estaba ahí Los otros no tengo idea, pero ese estaba ahí Y eso es todo Bueno, acá no espero que les haya gustado No, si no termina acá todavía bueno Puta la we ¿Qué? ¿Qué te dio miedo? Ojito, 20 personas Gracias a las 20 personas que están aquí en el directo Gente, a darle like one A darle like Recuerden que su like es una de las formas más útiles de ayudar al creador de contenidos en estos momentos ¿A dónde quedan? Sí, sí Mientras la cela disponible la parte de miembro ¿Qué dije yo? Ojito, 20 personas, dice Henry Se va Ahora sí 20 Volvió Bueno, bueno, bueno Te van a banear por decir el nombre prohibido Jiji Vas a estar nadando en billetes, Diego Jiji Jiji A darle like por creativa Está con roba, dice el... Jiji Ojito, el Javi Javi pone pene versus maquina Jiji 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 Javi Jiji ¿Qué pasa loco Jiji? Jiji, compadre cereal Diga... ¿De dónde es? Jiji Ayudan al rapen O sea, al Diego Ayudan al Diego Al rapen No por culero Por culero Por culero Dicen si es la persona que es cul Y a la vez es un héroe Jiji 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 Esta no era llamada, por eso no llegué antes El le leon pone... Jiji Era una llamada... Con resultados sexuales Jiji 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 No era el Yolo Troll Jiji 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 Tan envidiosos Jiji 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 Cuando el Apu se quedaba con el café Jiji Jiji Cuando... con esta wea del medio oriente de los Simpsons Al lavado sea los Simpsons Al lavado sea no me acuerdo que wea era wey Y empezaron a disparar Jiji 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 Empieza con F y termina con Nando Jiji 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 Es un chiste No idea de el nombre Fernando Jiji Es un wea que viene a los live Por si acaso Jiji ¿Viene? Jiji Al raper le gusta ver Teletubbies y tocarse Jiji Jiji Pero wea... Jiji Jiji Este wea me esta espiando El Fernando El Fernando Me esta... Me esta.... que ando es como dice ahora vamos a hacer los cientos no es que decía algo más ahora sí me deja mejor el rey en 94% precisión increíble el rey oye hay otra escopeta aparte de esta o no está en modo historia estaba esta si la arreglaría al máximo te dan la hidra esa la chiquitita y más adelante te encontrarás la antidisturbio y la bueno las escopetas cualidades del recién 4 es lo mismo ay entonces voy a mejorar esta por mientras es que la otra es buena o es la chiquitita y león dice no hacen su felicidad en polora se les cayó esto mis kings y f nando se nos fue por las lorís nando es el hueón de los yolo trolls el rey jem el rey jem me enter ya que es el henry llevo 4 días sin remojar la pirula me desespero cuando no tenis por aula dure 4 años sin eso O sea, sin ceso. El ceso. El ceso. El Yoyo dice, cabrón, mañana se termina la cuarentena. ¿Qué será lo primero que harán? Dormir. A lo igual que siempre. Dormir. ¿Cuál Monster Hunter? Eres de la silla, dice Klaus. Ay, no sé si comprarme una escopeta. El Nandong se fue con las rositas y capó per fan. El Bastien Comori dice, Alabo sean los Simpsons. Alabo sea Springfield. Ahí está, vamos. Vamos con la escopeta, me dio envidia. El ansioso, dice el Grimm. Javi, eso se puede arreglar, dice el León. Chus. La cuarentena se acabó. Los jóvenes no se ven muy amigables, dice el relato. ¿Qué? El Comori dice, cabrón, vuelvo al tiro. Irás a hacerme algo para comer. Vaya nomás, compadre. Es verdad. Estoy listo, Rippin. Dale, estoy arreglando. Salí y compré cigarros, dice el Tomatis. Volví, negras, dice el Counter-Reno. Si, inclusive él dice, El Javi está sacando en cara los buenos del Discord con que él sí la ha puesto. Chucha. Ha remojado el churro. No, no, no puede ser así usted, güey. Remojó el churro. No, compadre, ¿qué pasó acá, güey? Diego, me puedo quedar con la metralleta. ¿Cómo la metralleta? Bastante. Yo no uso la metralleta en esta vez. Igual yo me compro una escopeta, eh. Igual no me gustan las metrallas. Creo que por acá hay un símbolo, ¿no? Ahí, uh. Sí. A ver, a ver, creo que hay una hueá acá. Agarra, hay un cofre. Sí. Es mío, es mío, es mío, es mío. Uh! El Yoyuba dice, y yo que pensaba que practicarían en Smash para subir sus concheche. El Tomate dice, voy a comprar cigarros donde el Renato, dice el Tomate. El León dice, Javi, ponedor. El Jabón Serrano dice, Javi, basta por favor, aquí no. Chuch. Este Javi se fue al porcino. Qué respeto, güey. Oye, Javi, no me engañes. Y ahí el Javi pone las caras de Shrek, güey. En ese momento, Chris sintió el verdadero terror. El goceñito le envidia, güey. Si el Javi sigue así, voy a tener que ponérsela. Espérate, 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 espérate. ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver un cadáver? No, güey. Oye, niño, ¿quieres ver un cadáver? Dale, llévatele, anda. Fuertísimo. ¿Van a ser espíritus de este güey? No. Es que no me acuerdo ni cómo jugar. Pero ya cuando agarre el ritmo, güey, vamos a jugar el mercenario. Agarre el truco. ¡Diego! ¡Justa Smash! ¡Y Tekken! Dice el león. No, bueno. Es que me agarra el demonio y me pongo fácil y barato, dice el Javi. Hay que cuidarse. No antojar, dice el león. El león dice que el Javi es lo mejor que ha producido Temuco. Junto con el bardo que dejó el pelado. Sí, 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 sí. El Javi conoce al bardo, pudo. El Cloud dice que Javi se la pone y pone a medio chat el güeyon. Cuidadito, brocas. Chuuuuch. Chuuuch. El Javi la puñata. El Javi se lo está gachando a todo entonces. Pones el alfunaíto sicum, dice el tomate. Chuuuch. No, pero, vea, vea. No, pero, vea, vea. No, vea, 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 vea. No, vea, 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 vea. Chuuuch. No se pongan asquerosos, pudo. Acá hay más balas. Yo no puedo llevar más. Ah, no, sí, se puedo. No, vea. Ya, ya está. Ya. Llévatelos todos. Creo que acá hay una aerosol, ¿no? Acá hay una aerosol, Diego, si quería. Ay, casi me mato. Ya lo hizo, Raúl. ¿Le disparo a tu arma? Sí, dale nada. Ya. Ah, no tengo espacio. Ah, no tengo espacio. El Henry dice... Espérate, tení... Desodorante. Te puedo pasar granada. Dale, dale. Sí, ya tengo un desodorante, por así. Vale. El Henry dice... El Javi aprendió a ponerla con el Bardock. En los tiempos de niñas chicas, prácticamente menores de edad. Chuuuch. Y ahora sí voy a comer, dice el Javi. Ya, vaya nomás, compadre. Te acabamos cerrando y se decimos más punedito, siempre lo supe. Sí, po. Toma mierda. Le disparo cuando arreglar. Uy. Arroba simple troop de diesel tomate. ¿Qui? Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Son robados! El Cloud dice, rapen. Tú incitas a los instintos más salvajes y saludables del reino animal en el chat. Sí. ¡Cum! ¡Ay! ¡El Pskim! ¿El qué? Pskim. ¿Qué sabía? Debe decir cum. ¡Ah! ¡El Pskim! ¡Ah, weón! Dale. Dale, Diego, ponele las balas como si fuera la Mati. ¡Jijiji! Jijiji, conchetumam. ¿Te das cuenta que, weán, con la Mati ni la conoci los peos culeos? Ah, yo quiero dedo. Ah, que mal. Toma... IZOTOMO IZOTOMO ¿Y cómo era el otro equipo? No me acuerdo quién era el otro... No, le decían IZOTOMO os parece, wey. Me dan. Me dan un gordito. El IZOTOMO está en el buquerque. El gordito, el gordito. No espero por ver las cucarachas, dice Kori. Chucha. ¿Quién chucha es? XB, dice el... Tomate. El Tomate dice si era el león completo en la... IZOTOMO No, me estoy quemando. Me estoy quemando los pelos de la concha. El león dice si la Mati era un arma del Resident Evil 4, ¿no? ¿Qué cosa? El león dice si la Mati era un arma del Resident Evil 4. ¿Quién chucha es? ¿Quién chucha es? Dice el Henry. Uy, que wey. Un gordito que en un auto va, dice Kori. ¿Puedo tener que pegar pata al perro? No, wey. No, el negro mata Paco, wey. Nooo, el negro mata Paco, wey. Diego Facho, wey. Mata al negro, mata Paco, wey. Un cuido. Y el rubio mata a capucha. Fue vela. Uy, se ve que bruh. No, Wazapaco, wey ahí. No, Wazapaco, wey ahí. A la máxima, dice el Grimm. Cuidado. Ay, no, me mordió. Me mordí una teta. Ay, que asco, wey. ¿Qué pasó? El rey pendijo que el perro le mordió una teta. Pobre perro. Murió por ahí está, wey. Se deshizo, wey. Mordió la teta y se deshizo. Pobre perro, wey. Toma. 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 Dice el Tomate. Tus polvos mágicos. Acá hay balas, no? Acá hay balas, Diego. Me lo imaginé, dice el León. Chuuuuch. Chuuuch. El Comori dice, confirmado, rey pensida. No, pero... El Comori dice, pero si en este momento están manejando un pago y matando negros. El Comori. Chuuuch. Chupaya. Marihuancho. A ver, yo tengo hierba verde. Cagaste, ya lo tomé. Volví, dice el Jai, buena Jai. Hay hierba... Ahí tengo marihuancho. Me comí dos platanitos, dice el Jai. Ojito. Chuuuch. 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 El Grimm está desesperado por exponerla, o que en su defecto se la pongan El que no coge se deja El Grimm tiene como 3 años, ¿cómo se le ocurrió? Acá va la escopeta de Yu Mátame de un centón, dice el cabón Chuuu 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 Si, Puguen, piensa en esa weá ¿Qué es lo que? Ahí está, ¿lo veis? Después te he cortado a Javi Ah, sí, ahí está Muy bien El Leon dice que Javi se merece mod Chucha Lo voy a comentar con el senado Se lo tiene que ganar No, es que así es fácil Se lo quitáis al Leon Y se lo pasa bien así Ay we Cadro, ¿les parece si mañana continuamos con el Resident Evil? Bueno, me lo mordieron Chucha Deja disfrutar de los placeres de la chiva Ah, tengo esta weá, yo soy yo weá, no Viste Riffen, incitan los deseos carnales de estos pobres peregrinos del chat Que son más pervertidos que la chucheta culiao ¿Qué cosa? Dice el common serrano que al parecer los hashtags si funcionan Usa los más Eh El Javi dice Oh, me vengo, oh, me vengo No, pero como, compadre Qué buena esa canción dice el Javi A ver, no, bueno A ver Espera, tío, la plata primero Usted no hay un no, güey Aquí faltó un no No No, no No Faltó un buen no Ay, te joro Ay, te joro Ay, te joro Ay, te joro Y creo que hace rato Vero, 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 vero Ah, ya me acuerdo esta weá, esta weá, esta weá No No, pero... No, no, pero... No tengo razón me bebé la espalda de un día esta weá Un grande para un love shady Me gustaría ser como el congelante Lo veo El tomate dice Y digo, afuna el rey, pero por no dejarnos ver a la esquiva sin ropa Que bueno, que bueno, que bueno Oh, me vengo No, voy a ver Que lo cobo, wey Que bueno, que bueno El Javi dice, cabros, debo ser bien hombrecito Y creo que no me merezco mod Porque no soy muy constante Porque a veces estoy muy ocupadito El león tampoco es muy constante, miralo, wey Mira esa basura, wey, está ocupando espacio Ese fue un payaso Digamos que es el león Muere Grimm Uy, ya muere el león, dijo este wey Nooo, me dio plata Que wey Mata al león y me da plata Ese wey del faraón llegó a los billboards Dice el fountain ¿En serio? Bueno, wey si hace música de verdad, wey No, si se que hace música, es un payaso de internet, rapen Todo no lo que ha hecho Wey, es que no me sorprende que el rapen no lo conozca, wey Pero eso te decía, wey Voy a banear a los que se llamen Sebastián, dice el león Chucha Dale Dale El Javi dice, con el tiempo me lo ganare, si, dice el Javi Ojito Se merece mod el Javi, dice el tomate Y de pasarlo loqueteo Nooo Nooo, broco Nooo, creo que no No, creo que no, no me da No, creo que no, no me da Toma ahí que tengo una hierba verde para que la haga No, no, no me da No, no me da No, no me da No, no me da Chucha A la mierda Ese weón es un payaso Es que hay harto músicos que han hecho colaboraciones con este weón y no músicos así de mierda No como él No como él, Pugan Por acá El Marcelo está picado desde hace rato Si, Pugan, picado El león dice yo he sacado un remix con el faraón El Henry dice el Grim Rappen, boomer, lero, lero, también el Grim Escuche los Jaivas Se pone la polera dentro del pantalón Y con cinturón ¿Qué? Pero si yo escucho muy buena música chilera Como los Gidia ¿Los Gidia? Eh, granada de mano Ay, emoji Yo picado, Renato Mejor ve el video que te mandé Dice jabón serrano ¿Qué, wea? Calma, vieja, que combinaste Yo va porno mandado, weón Ahí está PORN Oye, todo esto el funadito, weón, se murió Parece Es que le dio ansiedad, weón, ni se fue Andara, andara, andara Andara, andara ¿Dónde? Le dio ansiedad Más atrás, que había una weón que se parecía al... Al diseño... De bingo, de bingo, weón A ver este acá Ahí verá en la pantalla Si BLE Paramos, Phil, Phil León en el capó Si Dinero Ya, gente ¿Qué dices si le quitamos el mod al león y se lo damos al Javi? No, no, no Yo, yo no he dicho nada Rey, pero Yo pregun... No, yo estoy preguntando Nomás una encuesta, weón ¿Cachai? El 50% de las personas lo saben No, esto... No, no abriste el candado de acá, ¿o cierto? Claro A ver, dale, dale Es que son poli pelos monos, weón Chucha, le llegué a la mano Chucha, no le llegué a la mano Chucha, no le llegué a la mano Coming soon, dice el león Tartochini dice Trump no se ha conectado al live Estoy preocupado por él Si Uuuu, legal El Cloud dice Tuneisu se fue porque el rey Fern lleva a la chiva con ropa Ahí está, po Es como un cerrón dice León escapó Manso nombre El Thomas dice Nadie, mejor que la Tigre es el oriente Y bailaría una 77, weón Qué asco, weón El clip dice Henry celosillo porque coqueteo con el rey Fern Qué weá No sé, weón Qué asco, weón Yo creo que más mal no se mueve, es que a este weón Eh Pero soltame León escapó tiene una vida muy mala como para quitarme Colorado, te doy media hora para soltarme Qué asco en vídeo, weón Dale, negro puleado No es verdad Escapó Nunca la weón Escapó Ahí estaba el gordito, no me había fijado Esto es el ¿Gordito? Nadie me dice gordito Ella fue mi mejor paja, dice el Thomas Uy Uy Escapó El Thomas dice yo igual me haría porque la chiva tiene ropa Comería Oh no, weón Es pagajero, weón Busque porn en internet ya, weón Qué tipo pagajero Qué tipo más pagajero Chucha, perdón, negrito El ponedito viene a puro... a puro insultar, weón Qué weá puso En el disco no sé qué weá puso este weón Joder Otra vuela Isotopos No, dale, dale Bruaaaa Qué le va a hacer Puso una imagen que decía El Diego si el canal de Diego hubiera surtido Y sale un video de este weón que hace como... Análisis, no, raro, weón De... Vámonos A ver, envidioso este Wandy hoyo Ah, entero 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 Recogiste lo que suelto el gordito, no? Si, el brazalete Ah, ya, vamos a dar la chucha Si, que güero es Komori, wey Por qué, wey? Mataste el Dylan, wey, dice el Tomás Nooo, el Dylan, como justo hoy día estaba viendo un video de él, wey El Komori dice que he vuelto como el plato del otro man Referencia al Rafe Uh, que wey Que pasó? Mira el coche de Tomori ¿Dónde estaba el payaso? Ah, muerto, mira, 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 eh Chuuu A propósito de gordito, no? Ay, no! Chuuu Pero depende de cuánto amigo, chucha Claro Si alto el hi, no era Ah, señor Komori, han pasado años Si, han pasado años F por el vieja, dice el H El amigo del Renato ¿Y Dylan? El Dylan Sí No, a ti al choche, por favor Él es mi No, culiao 70 kilos de cuerpo y 20 kilos de tula Se han chuculeo, se han chuculeo Lo vi que después de conectar una hito del Discord Chuch ¿A quién banearon, wey? No sé si escuchaste bien el audio, wey No, todavía no le puse atención, wey No, todavía no le puse atención, wey Y este wey dijo, no, pues si yo quiero... No, ustedes me molestaron mucho, dijo el... El Kirtetón Llegate a esas balas, FuRapen Ustedes me molestaron mucho y si me siguen molestando le voy a seguir poniendo bot a esta wey en Kirtetón No, con Kirtetón Y te vamos a seguir baneando, fuwey El Kirtetón Llegate a ese Mi mejor amigo, según mi canal, dice Renato Claro Pero... ¿Cómo se puede meter, wey? Mi de un 80, dice el Javi No, no, no Es que... lo que voy a hacer, ripen Es que no es que se haya metido Lo que tiene es que este weyón ocupa el Discord del Funaito Chuuu... Funaito, wey Lo que pasa es que tiene un solo computador, wey Sí, wey Y este weyón se mete el Discord del hermano, tío Mira, el reculia Como lo mato, wey Me da esto lo de hacer el hermano Funaito Chuuu Chuuu Ay, no, el gordito Ay, no, el Dillon No, no, no Dilla, wey Pégale, pégale, pégale No, no, no Que me da risas de magia cuando el Goku trae al Piccolo y Magui Aparece Lenny haciendo el SB Dale, tío Por ahí no va, bebé, dice el Tommel Como muere Dillon, coleg El Grim dice, Raúl trae el tractor El Tommel dice, ¿Qué pasó en el kit? Tiene buena música el cabrón Mira, si usted se mete al Discord Si Si Claro, si ustedes se pierden alto no me tiendese a conversar con nosotros al Discord Si, vean Se pierden calidos Cada día es un tesoro Oh, si Dice el Wonder Woman ¿El Furnito no te copias vos? Dice yo Si No, choche El Grim dice, Si El Tomate dice, el Ale tiene el tractor Concédeme los honores Ale Estos El Comai dice, con la porra son como tres golpes contra ELO Contra ELO Viejas y ERA ¿Y tú sabías de ver? ¿No se arrodicen lejos? Jajajajaja Qué huella, eso huella Sí, bueno, ahora es este buen estudio en Santiago, así que... Está cagado Sí, creo que se va ahora la otra semana, parece ¿Está la otra semana? Acá hay... Marihuana y Choriego, no sé qué es ya Y no tengo espacio Vamos Gracias Vamos ¿Dónde está? Acá ¿Qué pasa pelotudos? El Funeito dice, me voy el 20 Chuch Acá en dos semanas Funeito en dos semanas va a conocer el Trabuco Vivo, su polola Chuch, el Henry anda picado Chuch El Henry quiere ponerla, güa Sí, Henry... Henry ama al Funeito, pero le da vergüenza admitirlo Henry le quiere decir al Funeito Convocado en espectro patrono y así me la chupa con los miem Dios, ¿por qué me has abandonado? Ah, te pones puliente Pelado que si subes una serie de Mentor Ya, mira ¿Sabes qué? Mañana voy a ver un video de Mentor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero no le puede decir cómo va a estar grabado, güa Sí, como la lula Sí, sí, pues Me voy a poner el celular en la pera ahí a grabarlo, güa Nadie Estamos reaping Puneito, papá, en dos semanas dice que vamos a cerrar Chuch Comori, te estoy vigilando Pon de tu parte, dice el león Acá hay un rifle, si te lo quieren llevar Henry, yo te lo pongo Yo no lo uso ¿El sniper? Henry donde eres Acá en los resident casi no lo uso Entonces... El Puneito dice Henry ¿Tienes celos de que te voy a dejar por un hombre más masculino? Chuuu ¿El Henry, man? ¿Quebra el Henry? ¿Por darme el Henry? Eres mujer Satochini, ¿no? Satochini, él fue una héroe del que estábamos hablando No... Traducción masculina ¿De dónde? Voy a seguir preguntando Sí, yo lo había preguntado ya, pero no nos respondió ¿Listo? Tengo varias cuentas de salvación Como Don Román, dice el Comori Oye, Diego, por cierto ¿Cachaste el Espelumpi 2? Sí Te salió buena Funeito, dice el Comori Sí, güey Te salió muy buena ¿Funeito con talla buena? ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios, no! Aina, aina, acá hay una casa ¡Ale! ¡Chuch! ¡Uy! ¡Rofé la puerta sin querer, güey! Perdón ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No era mi intención! ¡Al Funatelli! ¡Hijo el Renato! ¡Chuch! No era mi intención romper la hueta, güey, perdón ¿Hay munición para el rifle? No, es que no tengo espacio, güey ¿Qué basura tenís para que me pase? Sí Eh... Aerosol de la tomada ¡No! ¡Yuich! 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 ¡Volveré! Dice el Renato ¡Volverás! ¡Volverás a caer! Sí, gacho que terminando este capítulo lo vamos a dejar hasta acá Dale ¡Ah! 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 ¡Haz puenas que hacer! Sí ¡Ah! ¡Haz puenas que hacer! Ayotá, tarotá, ayotá... Ayotá, ayotá, ayotá... Ayotá, ayotá... Yeeeh... dinero para mí ¿Y qué te ha hablado del Flunky? ¿El Flunky? ¿Hmmm? Metí un cartú? ¡Gendry! ¿Qué diría así hasta que el celújo es mi coche? ¿Quién se lo dijo, güey, eh? ¿Dónde se lo dijo él? El... El... ¡El Tomate lo dijo! Te lo dijo el Hendry No, chucha, pensé que haya sido... ¿O al Javi? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo el Raul? El remolador, el Raul se dice el Henry Ah, el Henry, ahí ¿Quién crees que este es cereal? Buena pregunta ¿Qué es un cereal? Te llamaremos Lisa Junior No, te llamaré a Lisa Junior Sí, porque igual estaría bueno Si te gustó al menos la dinámica de los directos Que te meteréis al Discord que tenemos Sí, hablamos por general Claro Encáchate el link que no puedo Buena, yo de un rato de un niño es Y se muere Un puto, un puto Un ataúd Vamos Diego, tú puedes En mi tractor, Henry Me ha fallado Henry, dice el tomate ¿Dónde venís vos, culio? Soy mujer, por cierto, dice el cereal La cereal entonces Si no fuere deje, te digo que sí, dice el Henry ¿Qué tiene que ver el deje, dice el Grimm? No, es que... No, que eso resta, punto Sí, puh No te metas al Discord entonces, peligras, dice el Henry Chucho Callao, sim, dice el tomate Lo último apareció, una mujer que entró a ese Discord fue un bot Y lo banearon Y lo baneé Y lo baneé Qué malo Se van a poner con las amasas a Henry, dice el tomate ¿Dónde está el buen de los cadáveres? No, se le va a dar a su vez por la ventana Lleva a Marcelo, ven, se están llamando No le han recibido a ninguno de ustedes, están en el mismo Discord que el Team Troop Y que el punadito Y que el punadito Aléjate del punadito y estarás bien, puh, algo tiene ese nombre Si Si Amor, ven Es que, se habían encadenado por los golpes, puh, ven Claro, ven Esa es la forma más pulenta Dale, Diego, aplástalo No, un bolazo Uy Chucho Tengo hartas bolas de escopeta que gastar ahora, ven Apúntele bien, dice el león Venís Te quedan granas Si, si, te quedan granas Que se supone que acá hay una parte donde WTF Qué pasó Que acá hay una parte donde hay que separarse, pero hay un truco para no hacerlo Ahí hay marihuancha roja No tengo medio espacio Yo tampoco Será Es de México De México Híjole No tiene Discord, dice Unos tamales No importa, no importa La diferencia entre el Pepe y yo No hay... No hay... ¿Pero Lingual? ¿O no? No, sí, dijo que no tiene Discord Que no está interesado en que... 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 Venga el Funaito ¿Pero? Claro, vamos a continuar esta semana haciendo... Sí, sí, sí Por eso tengo que se suscriba y active la campanita de notificaciones Eh, Funaito dice la diferencia entre el Pepe y yo es que él se hizo famoso Claro Doble kill, dice el Comori Lo bueno es que no haya mujeres en el Discord es que yo puedo ser la presencia más femenina, dice el Henry No creas No creas No, te creo No, te creo Henry, Henry ya no eres el miembro más afeminado Femenina y cagona Y me cagó onda Ay, doble kill El Green dice Ay, doble El Tomás dice Cagaste Henry El Tomás dice ¿A pruebas o rechazas? Eh... Yo... Soy persona fan Esperate, déjame verlo No, huevo, huevo, huevo este La Connie dice Oli ¿Cómo es Tyconi? Buena Connie Cereal dice Estamos con el Raypen jugando el Resident Evil Cereal dice A huevo, ¿Quieren tacos? Bueno El Tomás dice Tu igual eres famoso Funaíto Pero Funao Te lo digo Osea, pero por Funao El León dice Agrégame a Instagram Cereal Me llamo Funa.copiof A ver, Diego, mira Pártame una grana No, no No, si Es para hacer algo, huevo El jabón cerrón dice Oh, huevo, que me sirve con lo del gen refeminado A ver si me sale Chuuu ¿Qué pasó? El Funaíto dice Hola Connie Nooo ¿No tenía espacio? No, pues podemos intercambiar Funaíto El cambio Por... Mira ¿Puedo funar el Comori? Bueno Hay una forma Gracias León Atentos Juuu Yo A todo esto ¿Quién va a votar? Dice el Comori Yo Es tu deber Dice el famoso serrano Sí Creo que era por acá O Canadá Dice el Comori Aprobo, dice el Grimm Listo, dice el León Es que el León A ver si funciona Hoy día Yo con el maletín A ver si funciona esta huella Ay, Canadá Elige a sus inmigrantes Buena Buena Hola Satocchini Nooo ¿Ahora está ahí abajo? ¿Saltaste? No Ven Voy Es que hay un truco ahí para saltar hueon Buena Yo en la... En el segundo curso lanzar la granada Dice el Tomate Lanzar la granada y que te rebote ahí Dice el Tomate Después llega acá, explota y se rompe el candado Abulento No No Me evito un Diciéndole no, Connie No Connie, Connie Connie, aléjate de ese coche su madre Por favor Por tu bien Por tu bien Por tu bien Por tu vida Por tus hijos Aléjate de ese sujeto Por, por favor Sí, güey Ahí va la de... La Connie Vale Digo, güey Digo, Connie por tu sanidad mental, güey Por favor No te lo diría si no fuera cierto No te lo dices, tú Chuuu, primo del dimpo Lo vieron Ahí, me fallo de nuevo No, Gullio Gracias, Cereal Dice el Tomate Cereal igual, güey Aléjate de ese sujeto Es mala influencia Se manda a su... Toma mierda Su Cagás de risa a la coña Si Si Estos malos con el Sattocini Güey, no creo que sea tan terrible Tú no te metías No, no sabí Es que no te notas una idea ¿Quién es el Lico? Dice el león El tomate ¿Quién fue el genio que le puso Primo Llorón del Dimpo al Raúl? El mismo Raúl A ver, deja de ser en ella Cuando lo banié, después me entró y se puso Primo Llorón del Dimpo Porque se equivoco En vez de escribir Dino, puso Dimpo Ay, del fin La comare cereal pone Prohibido sin fear Escuchaste Grimm Escuchaste El tomate dice Yo me acerqué a él Y mírame, mi vida está completamente destruida Gracias a Satochini ¿Y por qué el león bloquea al tomate? ¿Y por qué? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Cómo lo bloqueo yo? Viste, por eso tenías que votar apruebo Sipo Sipo apruebo Sipo apruebo Mira, manié al tomate y no va a ganar este con el funahito Oye, recarga A ver, que arma voy a recargar No, ninguna No, ya no tengo, es que... No, yo estamos viendo Por Sim, dice el león Aaaaaaah Mentira, cereal, no lo escuches Gracias, dice el cereal No, no, no lo escuches Chuyo Vale, al Grimm por Sim Aquí viene el león Ahí viene este payaso Cojito ¿Se le querís pitearlo o tomamos las llaves y lanzamos las chuchas? Piteémoslo Ya pues Es que me da ansiedad, man Le da ansiedad Pero Y la mire Puega Diego, sale Me sonrió Y le sonreí Todo ha culiao Y yo la invité a bailar Todo ha culiao Y ella me dijo que... Le pego, le pego 0-8-3, ahora va No, viene el coche No, 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 no ¿Quién? Ah, que estaba disparando la nota, ¿está? Eh... Ah, culiao Ay, que grillo Ven pa' cabo, pa' dispararle a los barriles Dale, dale, dale Dale, mierda Cuidado, ahora es tuyo Dale, dale, no, se está muertid Disparale Vamos pa' atrás De dispararle a este no No, pero Raúl me mandó uno que voy a ir llorando No, 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 no Ay Ay Sal de ahí El papá en los cinco Voy a ir a votar y me voy a agarrar a Wates con todo Ven pa' acá Vpen Cuando yo la voy AAAAAAAA Si te haces que equivocion de la gente en tres Salva me Diego, se va Que asco Pártale a los cinco, Pártale a los cinco ¿Qué? El tonterón Si que si esa mujer fuera fuera de la clube Sal de ahí Ay, me caí se para Cuidado El punaito dice Este güe es Duby de YoYo Parte 1 El de las serpientes, ¿cachaste? Sí El de las serpientes, ¿cachaste? Me dio de referencia El Komori 3 dice No El Komori 3 Vale AAAAAAAA Llego Mentira, mentira, mentira No Estoy muy cerca Tengo la... La guna Disparale Yo le voy a tirar el granado Espera, espera ¡Permiso! 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 ¡Pata a los cinco! Cuidado, sal de ahí Ahí murió El Game Troop dice Lero, lero, los niños no votan Ahora quién se ríe Sí, pero tú eres el primer güey diciendo Ay, ¿por qué me voy a votar a prueba? Que bueno Que bueno Que bueno que los niños no votan Si, los m... ¡Ay no! ¡Cuidado güey! ¡Alejate, alejate, alejate! Llega, loco, dice el Tomás Bruaaa Pon el... Pon el cabón serrano ¿Dónde está? El león pone Komori 3 ¡Muerto! Ahí está. Muerto, con los sueños del Fuenanito No, 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 no Ahí va el de metralleta Ahí va el de metralleta El león lo está mejor en mente a Green Troop Chuuuch, el león Llego enojado ¡No! Este león, güey ¡Que alguien lo detenga! Hola, dice el Tomás ¿Cómo lo grabé? El león Jejejeje Me gusta No lo puedo... No lo puedo banear, güey, qué mal Welcome back, dice el león Pero la pregunta, ¿se va a meter al chat de voz después o no? ¿Tiene el león? Sí Uh, no, el león no se mete No, es que le da miedo, le da ansiedad ¿Dónde está el canal del Gonzalo Alcanzo? Dice el Comor Serrano Multicuentas es unfunable, dice el Comori 3 Uy Porque bueno, esto ya se cargó El mando ¿Vieron a los chinos probar la Playstation 5? No Bruh, pone el Henry Se me olvidó la cara del Discord porque cambié de celu Pero haces un Discord nuevo Si haces un Discord nuevo, uno con más respeto, Buen Claro ¿Cómo más respeto? Ponete Eureka, Buen, para que te bane No, ¿Ves? El Comori dice O sea, el Comori 3 Después, lo tengo del respaldo, del respaldo, del respaldo, del respaldo Atan los cuervos Ah, acá termina esto Hay que apretar botones acá, si no me equivoco Que mal Hay que apretar los botonazos Ya, ¿quién la ha cagado primero? Así, él dice, cuidado con los Quick Time Events Si Ay, idea mío Voy a bajar los FPS, Buen Si, es que este es una cinemática más que la gráfica del juego O sea, es la misma que tiene el Play 3 Si Buen nombre Pero me hace el más bonito que David McCray Aló, dice el Tomate Alí Volví, dice el Tomate Sí No sé, todavía no Comori 3, dice, adentro a los botones ¡Abre, dale! ¿Es el cereal o la cereal? ¡Ay, gracias! La cereal La cereal, dice la cereal Sí ¿Qué es el chivo? ¡Todo a los botones! ¡Nosotones! 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 Que rico ¿Sabés que te tiró el gol? Un chivo Un chivo ¿Sabes qué bonita soy? Un empresario bombarde ¡Vamooo! ¡No! ¡Me drogué! ¡Es el contrario que no es polvo! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy! ¡Casi la cago! ¡Ah! ¡Qué mal! Yo creí que estaba simpeándome, ¿no? Me dice el tomate. Tú la polentosa pone ahí... ...sus jaboncillos. Yo les dije, no más... Con esto dice... ...que sale hoy su discorso. ¿Chiibo? ¡Sale discroto! ¿Discroto? Bueno, me voy a mimir. Ya, comorí. Vaya a dormir, no más compadre. Gracias por pasar. Total, ya terminamos este capítulo. Ese ya saca aquí la bola. ¡Ah, mire! ¡Oh, el weón! Henry, que con el Grimm ya hizo suficiente. Bueno, siempre puedes simpear al sato o al león. Que dice el... ¡Qué mal! Dice la cereal. Dice la cereal. Yo creí que era hombre, dice el tomate. Está mal Scruti, dice el jamón serrano. El komori 3 dice... No hay por qué... No hay por qué... Le di 3 dislikes. ¡Mira el coche tú! No, 3 likes. No, se anda con la weá. ¡El love manito finalmente a komori 3! Jajaja. Jajaja. Habiendo mejores opciones y pone a esos dos weones para simpear. Jajaja. Ya dije acá no, nada de simpeo el cabrón. No, no, no. Está prohibido. Ni siquiera la reypencita. Qué mal simpear al sato. Mejor me simpeo el Henry, dice el tomate. Qué asco. ¡Afeminado! Sí, se acabó en serrano. Jijiji. ¡SIMBUR! ¡Están viendo cojines de todas! Ya cabrón, qué les pareció... ¡Afeminado! ¿Qué les pareció este cabrón? El directo. ¡Así no! ¿Les parece si continuamos... Mañana? Mañana con estos directos. Nuestro directo de recién del fin. Puro gay, puro gay, puro gay. Perdón, dice la serial. No, tranquilo. Es un jiji brome. Sí, a ver si se entiende. ¿Puedo simpear al pelado? Dice el tomate. Es un jiji brome. Ahí veis con qué te metís, puro. El Henry dice... Igual te gustaría Raypen. Di la verdad. ¡No! Estuvo opulento. Bonito Light, me reí mucho. ¡Está bueno! El Raypen dice... ¡No! ¡Este es apreciable y responsable con nosotros, puro! Sí, puro. Funaito dice... La violación no existe conmigo porque yo nunca te diría que no. Viste, por eso... Uno hay que decirle que no a este puro. ¿Apretaste Raypen? Eh... Excelente Light, Diego. Como siempre. ¡Ay, sí, Diego! ¡Ay, sí, Diego! Volví, dice el Renato. ¡Chao, Cato! Ya. Lo siento, güey. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, güey. Tenía que hacerlo, güey. Tenía que hacerlo, güey. Tenía que hacerlo, güey. Ya. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Atento al Discord. Atento al Discord. Los que quieran, se meten hoy al Discord. Porque conversemos. ¿Al Tokémon? ¿Al Tokémon o...? ¿Al Tiro? Al Tiro nomás. Seguimos a pegar un millón. Y eso, pues. Mañana nos vemos. Los que estén interesados en el juego. Ahí conversamos. ¿A qué hora? Mañana a las diez y media igual. Hora chilena. Hora chilena, claro. Si es que hay alguien. Recuerden... Recuerden activar la campanita, mamá. Este güey del Renato terminó el live. Y justo un güeyón escribió hola. Y ahora pasó lo mismo con este juego. ¿Al cereal? ¿Que activa la campanita o? Sí, no, güey. O de ella, no sé. De... 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 De qué? No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. Diego, me das asco. Continúa. Lo sé, lo sé. Ella me dijo que sí. Acá en cuatro, tú. Ya, ahora sí. Ya, cabrón. Nos vemos. Gracias por pasarse. Atentos por si hacemos live de nuevo. Así que se me cuidan. Chau chau. Alecito, amigos.